El tema de las vacunas, hasta el momento tengo entendido que son aproximadamente 85.000 dosis que ya fueron difundidas en toda la población. Sí, a decir la verdad, vamos para atrás como los cangrejos, esta parece la única opción ante los últimos índices de contagios. Las cifras se están disparando después de las celebraciones de Navidad y lo que más preocupa ahora es la presión que estos contagios están teniendo en los hospitales. Sanidad ha registrado más de 30.000 nuevos casos desde fin de año y más de 4.000 solo en el día de ayer. En las últimas 24 horas han fallecido 241 personas. Preguntabas por la vacuna, pues la vacuna que se anunciaba a bombo y platillo como la solución a todos los males se está aplicando, pero no al ritmo que se esperaba. Hasta el momento solo se han puesto un 11% de las vacunas Pfizer que ya han llegado a nuestro país. De las más de 700.000 dosis que tenemos almacenadas desde hace días, solo han sido administradas a la población menos de 83.000. ¿A qué se debe? Pues problemas de distribución entre comunidades autónomas, mala planificación de a quién hay que ponérsela primero y las vacaciones de Navidad. Pero la realidad es la que es. Solo una de cada 100 dosis han sido inyectadas hasta el momento. Pero es que además hay que tener en cuenta, Joseph, que para que una persona esté vacunada debe haber recibido dos dosis con 21 días de diferencia. Eso quiere decir que a día de hoy, en estos momentos en España, nadie está realmente vacunado porque le falta la segunda dosis. De hecho, la primera persona que se vacunó, que tomó esta primera dosis de la vacuna, fue el 27 de diciembre y no va a recibir la siguiente dosis hasta el 17 de enero. Los más optimistas hablaban de que a finales de verano podríamos tener lo que se llama inmunidad de rebaño, un porcentaje importante de vacunados en España como para ir atajando los contagios. Pero a este ritmo, esa inmunidad no se espera hasta finales del año 2021 o muy probablemente ya ha entrado en el 2022. La verdad que es muy lenta esta situación de la vacuna en España, pero también queremos hablar acerca del confinamiento. Hay nuevas medidas de parte del gobierno acerca de confinamientos por regiones, ya que los casos están aumentando abismalmente. Sí, concretamente en algunas zonas de España se ha puesto en marcha un plan de choque. La preocupación es tal que en zonas como Cataluña, ya se ha anunciado, como comentábamos, este plan de choque, que volvemos al confinamiento municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos salir del municipio si no es por causa justificada y que se cierran los centros comerciales y gimnasios, por ejemplo, a partir de este jueves y durante diez días. Y esto ha hecho que sectores como el de la restauración se vuelvan a echar las manos a la cabeza porque no acabamos de ver la luz al final del túnel. ¿Y qué pasa con las ciudades grandes, por ejemplo, Madrid, Andalucía? ¿Van a ingresar nuevamente en confinamiento total? Confinamiento total todavía no, pero no perdemos de vista lo que está pasando en otros países. En Gran Bretaña, por ejemplo, se ha decretado que se va a realizar un confinamiento total como el que vivimos en el mes de marzo. Hay que estar muy atentos a la evolución de esta pandemia, pero ya se habla abiertamente de una tercera ola en España. Enero podría convertirse en uno de los peores meses de la pandemia en nuestro país porque podría empezar esta tercera ola sin haber doblegado la segunda. Así al menos lo ha dicho el que fuera directivo de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, en declaraciones a la televisión pública, a la televisión española. Y desde este lunes hay varias comunidades en el país, entre ellas Madrid, Aragón, Cataluña, donde se vuelven a endurecer las restricciones de movilidad para evitar un aumento de contagios. Pero todavía no podemos hablar de un confinamiento total. Sí, confinamiento municipal, parcial, en definitiva unos primeros pasos para ver cómo esta curva podría ir evolucionando en las próximas horas. Jesús, ya que tocaste el tema de Gran Bretaña, ¿hay registros de casos de la nueva cepa de COVID-19 precisamente en España? ¿Y cómo están manejando esta situación? Sí, van apareciendo cada vez más casos en las últimas horas. Se han registrado en algunas zonas como Madrid, como Barcelona. Bien es cierto que los aeropuertos siguen abiertos y que las comunicaciones se mantienen. Y lo peor de esta situación de la propagación del virus de la COVID-19 es que no vemos los resultados hasta pasados unos días. Por tanto, los datos que tenemos hoy no tienen nada que ver con los que tendremos dentro de 10 días. Y es lo que está preocupando especialmente. Sobre todo ante celebraciones como las que han tenido lugar en las últimas horas. Hemos pasado el primer fin de semana del año con la investigación de incumplimientos de las medidas sanitarias por toda España. Una de las fiestas ilegales, por citaros solo un ejemplo, celebrada en Linares del Vallés, en Barcelona, reunió a unas 300 personas y duró 40 horas hasta que la policía catalana intervino e identificó a 215 personas. Hubo dos detenidos, en este caso una mujer holandesa de 29 años y un hombre español de 22, a quienes se les abrieron actas de denuncia por desobediencia grave a la autoridad. Los dos detenidos por organizar esta rave de fin de año ya han pasado a disposición judicial y podrían enfrentarse a sanciones de hasta 600.000 euros. ¿Pero qué puede pasar en las próximas horas? Nadie lo sabe. Estamos muy pendientes de cómo están reaccionando otros países. Hoy se espera en España la celebración, la tradicional Noche de Reyes. Se han suspendido las cabalgatas en las principales ciudades. El encuentro con sus majestades de Oriente va a ser virtual en algunos casos, por videollamada en otros. Pero hay algún centro comercial que con el reclamo de algún famoso disfrazado de emisario real, bueno, pues ya ha hecho saltar las alarmas. Hay que evitar esas aglomeraciones. Es muy complicado en plena vorágine consumista para comprar los regalos de última hora, los regalos de Reyes, y no hace falta ser un experto para tener el temor de que las cifras de contagios y de hospitalizados suban aún más, efectos que veremos muy probablemente a mediados de enero. Por lo que hacemos desde aquí un llamamiento extensivo, especialmente también a Bolivia, ahora que os escuchaba conversar sobre la llegada de esas vacunas, bueno, pues que nadie baje la guardia, y no solo con la llegada de los Reyes Magos, sino con la, en esta ocasión, con la Reina Prudencia, por favor, que nadie baje la guardia. Así es, Jesús, muchísimas gracias por todo el informe completísimo desde España. Vamos a estar más adelante en muchos más contactos justamente para hablar de la situación de España, cómo va el progreso de la vacuna, cómo va el progreso de la situación del coronavirus y la contención de la nueva cepa desde Gran Bretaña. Muchísimas gracias por el contacto, Jesús, y el llamado no solamente a España ni Bolivia, sino a nivel mundial, todavía estamos en una alarma mundial, nuevamente se está reactivando el virus y tenemos que tener mucho más cuidado que antes. Hemos visto lo que hemos pasado el año pasado, han sido duros meses para todos nosotros, y no queremos repetir nuevamente esta situación, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias, Jesús, nuevamente por el contacto. Y bien, aquí en el Mañanero tenemos que seguir avanzando con grandes consejos. Entonces, saque papel y lápiz, porque lo que...